Y he tomado decisiones para asegurar la mayor normalidad en la vida de los colombianos. Ayer mismo, anoche, ordené la militarización de Bogotá, y así lo haré a partir de hoy en cualquier municipio o en cualquier zona donde sea necesaria la presencia de nuestros soldados. Ordené esta madrugada también que se destinen 50.000 hombres, 50.000 hombres de nuestras fuerzas militares para que trabajen junto con la policía en colaborar para la movilidad en nuestras carreteras. Todos los aviones de transporte de nuestra Fuerza Aérea estarán disponibles para realizar puentes aéreos que garanticen el abastecimiento de alimentos en las diferentes ciudades. Y también se realizarán caravanas escoltadas por la Fuerza Pública para facilitar el ingreso y la salida de productos de los centros urbanos. Y con los vándalos y con los violentos, tengan la absoluta seguridad, no habrá ninguna, ninguna contemplación.